Ya verás, jugaré mis cartas sobre las cenizas de sinfierno Renaceré a mi convicción No dudaré más hasta sentirme bien En la locura misma de este corazón Más de 300.000 personas ya disfrutaron The Big Bang Show, la nueva obra de Martín Bossi Y hoy, te toca a vos ¿Imitaciones? No, por favor, no, todo lo contrario Te veo como Milito, tenés un aire Lo podrías imitar No, no, te agradezco mucho en las imitaciones ¿Qué personaje no puede faltar en este Big Bang Show? Ah, creo que la presidenta ¿Vas a hacerla un poquito? Mirá, te viniste con los... No, soy un desastre, sí, a ver si me parezco un poquito Tiene una capacidad de humor excelente Así que lo pienso disfrutar toda la noche Todos son excelentes ¿Te das mania para imitar alguno? No, yo no, no, no Para mí, está muy bien cualquier cosa que haga No tengo una preferencia Yo lo escuché en un programa con Andina y me encantó, pero no lo vi nunca Así que vamos a ver ¿Qué van a pasar bien? Seguro, eso seguro Puede ser que sea graciosa, pero no, no, no sé invitar a nadie No, no No, lo mío no, la invitación No, 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 lo mío no es ninguna La invitación ni por cerca No ¿Al jefe? ¿Al jefe quizás? No, no, no Menos, no, menos Menos frente a una cámara No, no, por supuesto que no ¿No te está viendo nadie? Sí, sí, seguramente no me está viendo nadie Por lo menos, a él lo veo, pero no sé qué hay después atrás de eso La vamos a pasar bien Vengan todos porque está bárbara El que está muy bueno es el que hace Freddie Mercury Me parece que está muy bueno, me gusta mucho Salve a la red de Innosnil y Recital tendría que haber Algo por ahí, algo por ahí me gustaría Está, la presidenta me acuerdo del show más está muy bueno ¿Te animás a hacerla un poquitito? No, por favor, no No, no, no ¿Y él cómo lo ves imitando? Él sí, lo veo muy bien Sí, sí, sí Llámamelo, hacemos que ven La vamos a buscar No hay chance Cero y pero Cero Así que bueno Bueno, ella me dijo que vos sabías No, no, no Una mentirosa Una mentirosa bárbara Salvo y te prometo algo ¿Estás buena imitando a alguien? No, malísima para todos Sí Algún personaje que no pueda faltar esta noche Moria Osandro, espero que nos falte Rosa, Rosa la maravillosa Con sabor Muy bien, al escenario con Martín Bueno, gracias Íntimo amigo mío Bueno, me tenés que hacer entonces algo de él No, no puedo Estoy acá con todos los colegas Si no hubiera Hubiera imitado Los políticos me parece Estamos en épocas de elecciones Así que seguramente algo se va a mandar más ¿La presidenta? Seguramente A ver Olmedo ¿Diene la Bebota? Perfecto Los programas de Olmedo en esa época La verdad que eran muy graciosos Una lástima que Olmedo no esté más con nosotros Bueno, pero hoy lo van a re Hoy sí Lo van a re Imitador no Pero bueno, me gusta cantar Engancharme así mucho Ritmo de cumbia Y de alegría vamos a llamarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!